El mero gigante es uno de los peces más grandes que se encuentran en los océanos. Puede alcanzar tamaños impresionantes, superando los 2 metros de longitud y pesar más de 400 kilogramos. Tiene un cuerpo robusto y musculoso con una cabeza grande y una boca grande equipada con dientes afilados. La coloración de su piel puede variar desde un gris oscuro hasta un verde oliva, con manchas marrones o negras en todo su cuerpo. Gracias por ver el video.